El Centro Poblado Estoy seguro que todos, la población y la comunidad, estamos contentos con esa acogida, con esa llegada de su autoridad, señor alcalde. A ver, señores, les recibamos con un fuerte aplauso a nuestro señor alcalde. Voy a hacer un breve resumen del sistema de ejecución de esta obra por continuidad. Ingeniero, nuestro tramo a ejecutarse está con el nombre de creación del camino vecinal entre Vista Alegre, Concebida y Afuenca, San Miguel, Distrito de Icabamba, la Convención Cusco. Es una entidad ya aprobada, en la que este proyecto tiene seis componentes. El componente uno son adecuadas condiciones de seguridad y mitigación ambiental, adecuada infraestructura vial, obras de arte y drenaje, puentes, lejes, capacitación y sensibilidad. Dentro de ello, ingeniero, debo indicarles que con la anterior gestión han hecho una valorización física de un monto de 4.249.398.38 soles, que equivale a un 21.77%. Y en su ejecución financiera han hecho una valorización de 2.232.450.31 soles, que equivale a 11.43%. Le comentaba, ingeniero, que simplemente han hecho una valorización ficticia, en vista de que dentro de su valorización, indican que había, de repente, voladuras de roca. No precisamente lo que hemos estado pasando, pero, sin embargo, no existe. No existe, ¿no? Entonces, a eso se suma el tema de los trabajos. Tenemos, ingeniero, en total, 21 más 707.10 kilómetros a ejecutar de trozos, de las cuales ya ellos se han ejecutado ya casi 9 kilómetros. Pero han ejecutado de una forma muy apresurada. De repente, hasta se han olvidado criterios técnicos, ingeniero, como ustedes han observado, ¿no? Y me falta todavía algo de 12 kilómetros o 600 para llegar al punto, al objetivo del caso. Dentro de ello, tenemos, sobre todo, en las obras de arte, o mejor dicho, en los puentes, tenemos cinco puentes que hay que construir. Tenemos dos pontones, que hay que hacer de igual forma. Tenemos 13 badenes, 14 aliviaderos, 50 alcantarillas, y la colocación de señales, elementales, y mitigación de impactos ambientales. O sea, ingeniero, en otras palabras, resumidamente, la anterior gestión, casi no ha hecho con este tipo de trabajo, pero, sin embargo, ya se han gastado el presupuesto de lo que se tiene el cliente técnico. Entonces, cabe indicar también que el presupuesto, según el expediente técnico, es de 19 millones. Son 19.519.427.57.9 soles. Ese es el presupuesto total de esta obra. Entonces, tenemos un saldo todavía que, de ejecución, casi 17.000 millones y pico. Entonces, ingeniero, lo único que invoco es a nuestras áreas de nuestra municipalidad, un apoyo en equipo para poder llegar al objetivo. Este apoyo lo vamos a consensuar de una forma muy coordinada, tanto la autoridad, tanto los jefes de área de diferentes, dentro de la municipalidad, y mi persona como residente. Entonces, yo creo que también acá están los compañeros aptos y decididos a concluir este proyecto que tanto anhela, para poder unir tanto con seguidario, con vista a la ley. Entonces, ese es nuestro objetivo, señor alcalde, y de seguro, que mi persona pondrá toda la voluntad del caso para poder concluir al 100% con el apoyo, como vuelvo a decir, tanto de su persona, de mis legidores, y de todo el equipo que acá está presente. Ese sería todo el proyecto. Muchísimas gracias. En esta oportunidad nos aproximamos, estamos en la obra, para dar el reinicio de esta obra. Nos ha manifestado el ingeniero residente, hemos escuchado claramente, y hemos constatado también el tramo que han ejecutado. Lastimosamente para mí, esta trocha que han apropiado, es antitécnica, definitivamente. Hay que, no han obviado muchos detalles. Entonces, para mí, como si empezáramos desde el campamento para este lado, que sí estarían finizando. Porque eso nos va a llevar trabajo y tiempo. Entonces, compañeros, tal vez los ingenieros también, cada profesional tiene diferentes maneras de trabajar. Esto por pasar, pasar, nomás han hecho, y el trabajo queda para nosotros. Tan labor que queda para nuestra residente de obra, y esto desde luego nos va a llevar tiempo y costo también. Entonces, en ese sentido, compañeros, felicitar también al señor alcalde, decidir por la decisión que ha tomado para el reinicio de esta actividad. También a mi colega rector, felicito también. Todos, ¿no? Todos del Consejo Edil, hemos decidido para que se reinicie esta actividad. A la vez también, nuestras maquinarias están totalmente, como dijo acá el ingeniero Marcelino, como jefe de mantenimiento del equipo mecánico. Y tal vez nosotros también, los comuneros, ustedes compañeros, han permitido que toquemos esas maquinarias también. Hubiera sido otra cosa, de repente, esa maquinaria, más antes hubiéramos hecho el mantenimiento correspondiente. Sin embargo, hemos sido guardianes fieles, no queríamos que toquemos, ¿no? Entonces, todas esas cosas también, traerlas, como sí pueden decir. Ahora, en qué estado estamos, sin buenas maquinarias, no vamos a poder avanzar este trabajo. Tanto todavía hay que recurrir. Y estamos también, es una parte de la trocha fácil, adecuado. Estamos en la parte accidental, donde el corte es muy alto. Hay que tener bastante cuidado también en la parte técnica. Todo eso, ¿no? Y nos va a llevar tiempo, compañeros. Como dijo, acá el ingeniero residente, tantas obras de arte, alcantarillas, contones, un montón de trabajos, actividades que hay que realizar. Entonces, compañeros, creo que estamos comprometidos nosotros, como autoridades que somos, con la población de ustedes. Siempre el ingeniero convocará una faena general, de repente, también participar. Ahora, en la asamblea comunal, seguramente estarán tocando puntos importantes. Y compañeros, lo único que les pide a ustedes, como beneficiarios, como usuarios, tienen que participar. Tienen que ser cooperantes. Y también flexibles acá con la reciente obra. Si ustedes van a poner piedras en el camino, no van a dar facilidades, no van a apoyar, también solo se va a quedar. Yo desde aquí, yo les recomendaría, acá el ingeniero, que tengan buenos equipos técnicos. Empezando desde el asistente técnico, que tengan buenos operadores con experiencia, que tengan buenos maestros de obra calificados, para que de esa forma también, resulte bien también con garantía de la obra. ¿De qué nos sirve? Bueno, porque se me hace cuestiones personales. Si ustedes van a poner a un operario, a un maestro, de repente no tiene buenos acabados, no tiene buenos trabajos, ¿de qué nos sirve? Que tengan un buen asistente técnico, que se conozca todas las construcciones. Y que también sugiero que ese asistente técnico debe ser de bachilleros de ingeniería civil, o de repente, bueno, de un ingeniero civil titulado. Tiene que ser correlativo. Si no, caso contrario, usted va a tener dificultades. Para que a usted también le apoye en la parte técnica, física de la obra, en la parte documental también, su asistente le va a apoyar a ingeniero. Entonces, eso son mis experiencias. Y también los buenos operadores también. Todos los que estén en arreglo, compañeros. No se trata de dar aquí trabajo, así que profesionales, salimos técnicos, salen de acá, de nuestra zona, pero no tienen experiencia. Claro, como apoyo, pueden entrar ellos para que adquieran experiencia. Pero lo que nosotros queremos en una obra es la persona de profesión o el técnico que tenga experiencia suficientemente ya para que pueda resultar nuestra obra. Es lo que nosotros queremos. Al menos yo, como comisión de obra, yo exijo siempre el buen acabado, el buen hecho, las cosas, como debe ser. Yo también soy ingeniero de profesión y conozco perfectamente todo este tipo de actividades, de obras, ¿no? Y entonces, por esas razones, sugiero a la residente que tenga buenos asistentes técnicos, buenos técnicos profesionales, maestros de obra, para que de esa forma también resulte bien nuestra obra. Bueno, ingeniero, está en tus manos la ejecución de esta obra. Ojalá, Dios mediante, en corto plazo lleguemos al destino. Sería un logro objetivo para nosotros también, para la gestión. Y esperamos la confianza, le posteamos a usted. Entonces, todo está en sus manos. Bueno, compañeros, muchas gracias, he dicho. Gracias, ingeniero, don Ignacio. En esta oportunidad, nosotros también venimos cumpliendo nuestro trabajo como regidores. Estamos en las diferentes obras exigiendo que también la parte que nosotros confiamos son los técnicos. Contratamos técnicos para que nos apoyen, para que lleguemos al objetivo que nos hemos trazado para este año. En ese sentido, también, felicitar al ingeniero Justo, como alcalde, él también tiene esa obligación, ese anhelo que es por San Miguel, de poder ayudarnos. En ese sentido, venimos también presentando varios proyectos para esta cuenca. En ese sentido, también, a ustedes también, comuneros de Concebidayo, yo les sugiero, pues, que depositen vuestra confianza en el residente. Apóyenlo, porque si no le van a apoyar, pues, vamos a estar divididos en dos grupos y no vamos a poder llegar a la meta que se traza para este año. En ese sentido, también, ingeniero, como dueño, como dueño de esta obra, usted también tiene que coordinar con la población, con la gente, de qué forma se puede trabajar y todo lo demás. Y también el tema de seguridad, siempre hay que darles la capacitación, la charla también a los trabajadores que hay acá para que no suceda ningún tipo de accidente. Estamos viendo que la zona es muy accidentada y hay que también capacitarlos de esa manera. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, regidor Smith. En primer lugar, pues, felicitar a este nuevo grupo EDIL que está iniciando los trabajos de manera puntual, creo que es loable y saludable, compañeros. Es lo más importante que siempre nosotros también como representantes de esta cuenca pedimos y exigimos y esa es la labor que cumplimos. Pues, nada más indicarle al ingeniero, presidente, creo que mis hermanos de acá de la parte son personas humildes, tranquilas y trabajadoras. De antemano, yo respaldo a ellos, no sé que van a cumplir la labor que se les va a encomendar. Entonces, nada más, compañeros, somos testigos. Esta obra, pues, nos ha costado en verdad muchos viajes, exigencias. Siempre la piedra en el zapato que acá hemos tenido es con el Ministerio de Cultura. Eso es uno de los perjuicios y por eso es que también esta carretera se ha hecho así. Porque lamentablemente yo soy testigo de muchos requerimientos que se ha hecho para la voladura. Pero como ustedes entenderán, señores profesionales, de que no es fácil sacar las licencias. Entonces, por esa razón es que de repente se ha avanzado de este modo. Muchos requerimientos cayeron, luego nos observó el INC que tampoco no quería certificar y eso es, seguramente también ahora que se enteren en el inicio de esta obra van a estar aquí. Entonces, pues, señor alcalde, quisiéramos también que en esa parte se ponga hincapié. El que se haga, seguramente ya debe contar la obra con el arqueólogo que requiere para que así de esa manera pueda hacer los informes. Inclusive, nos faltaba cumplir algunas metas que teníamos compromiso del año pasado en la instalación de los carteles que espero que ya estén instalados. Entonces, muy bien compañeros. Hay que cumplir nomás en general lo que nos indica. Sé que es una labor muy, digamos, lento, pero no nos queda de otra, ¿no? Siempre nos vamos a tener que vivir esa amistad ambigua con ellos para que así de esa manera pues esta obra pueda acompañarlos avanzar de manera coordinada y concertada y podamos llegar al objetivo. Pues agradecerle al señor alcalde por esta iniciativa y también al ingeniero residente de obra recomendarle y que tenga pues éxito en esta construcción. Muchísimas gracias. Señoras y señores, le hacemos llegar el saludo cordial y cariñoso a nombre de la gestión Edil que conforma a los cinco regidores en mi persona. En esta gestión Edil 2019-2022 estamos con el único compromiso de querer trabajar en apoyo y con la colaboración de todos ustedes hermanos. En ese entender mi propósito siempre mi objetivo es llegar al lugar de los hechos y estamos constatando las necesidades. A veces solamente estamos en la oficina no percibimos las necesidades que se suscitan en la obra hermanos pero para ello estamos acá presentes. agradecer a los señores regidores que son representantes de la Cuenca de San Miguel siempre ellos están atentos siempre ellos han impulsado el reinicio de las obras el inicio de las nuevas obras y más que todo las obras que están a continuación hermanos. Entonces en ese entender agradecemos a todos ellos la gestión Edil es un equipo hermanos de todos los cinco que conformamos más mi persona hermanos. Entonces en ese entender agradecemos a todos los funcionarios que están acá presentes y a ustedes hermanos del Valle de Concibidallo Espíritu Pampa y todo lo que es desde Vista Alegre hermanos el objetivo de esta carretera es unir Valle de Concibidallo con el sector de Vista Alegre hermanos y posteriormente también hay otro proyecto que tiene que avanzar hacia con la dirección hacia el centro poblado de Pampaconas hermanos hermanos yo sé que hay muchas necesidades yo sé que hay muchas deficiencias pero estamos para poder detectar y para poder corregir en el transcurso estamos viendo la parte donde está la roquería prácticamente no se ha tocado nada la carretera el tramo lo que está interceptando en esa parte es solamente un trabajo o una apertura rutinaria entonces ingeniero Carlos yo sé que hay que valorizar hay que hacer un corte un informe de corte real como debe ser porque nosotros no podemos asumir los pasivos hermanos entonces en ese entender la tarea queda ingeniero en la brevedad posible ingeniero Walter señor supervisor hay que priorizar todo ese corte realmente como debe ser y valorizado hermanos y más que todo yo sé que como en toda obra la problemática es logística hermanos logística siempre ha sido el cuello de botella de todas las gestiones de todas las obras entonces en ese entender ahora recién me estoy enterando que hay algunas deficiencias hay hay deficiencias en personal hay nos falta personal recursos humanos entonces bueno pues hermanos estamos para ingeniero Walter aparte de eso también regresando no más hay que tener una reunión con todos los residentes para poder conversar con lo que es respecto al mantenimiento del equipo mecánico personalmente voy a estar acá en esa reunión presente a lo llamar a todos los residentes no se me indicaron que hay algunos residentes no quieren asumir porque yo creo que esta gestión es de todos hermanos tenemos que empujar el coche todos con un solo visión con un solo objetivo y así mismo también lo que es con lo que es con área logística vamos a hacer una reunión urgente para poder analizar y también evaluar cómo estamos qué deficiencias hay correcto entonces hermanos del valle de San Miguel parte alta con Cipidallo Jesperito Pampa bueno nuestra gestión edil está con todos ustedes hermanos esta vez hemos venido para anunciar la apertura de varias obras hermanos y por ejemplo la parte alta la obra más añorada hermanos que ustedes han esperado de siempre por ejemplo es la institución educativa de Chontabamba que este año vamos a impulsar y vamos a empezar hermanos hemos conseguido presupuesto para poder insertar en el PIA de este año hermanos yo sé que hermanos en Valle de San Miguel solo había como dos obras priorizadas para el presupuesto participativo de 2019 2021 y 2022 2019 2021 mejor dicho entonces hermanos pero mi compromiso es con ustedes lo del Valle de San Miguel porque ustedes son gente humilde gente campesina gente trabajadora que necesitan obras que necesitan que haya más fuentes de trabajo y también que se genere más recursos hermanos para ustedes entonces en ese entender estamos iniciando hermanos más de seis nuevas obras aparte de las ya que están a continuación hermanos entonces nuestro propósito siempre ha sido trabajar con las zonas más alejadas hermanos entonces tenemos saneamientos tenemos puentes carrozables tenemos esta carretera y muchas obras más la institución educativa y muchas obras más hermanos que vamos a empezar y tenemos que impulsar con todo hermanos solamente les pido hermanos el respaldo el apoyo de todos ustedes hermanos yo sé que siempre conozco como político así que hagamos el bien así que hagamos el mal siempre para algún grupo de personas va a estar mal eso es lo clásico hermanos la política es así entiendo pero con el respaldo de ustedes vamos a impulsar más obras hermanos esta valle necesita hermanos esa valle hay muchos sectores todavía que ni siquiera a esas alturas estamos en el año 2019 y con todos los recursos millones del canon que hemos recibido aún todavía falta electrificación aún todavía falta saneamiento básico o sea los servicios básicos todavía no están al 100% hermanos entonces esas cosas me preocupan conozco yo he vivido yo he crecido en toda esa tierra conozco mi tierra hermanos conozco la necesidad de ustedes y estamos para trabajar con todos ustedes hermanos yo no les voy a abandonar en ningún momento siempre estaré con ustedes veniendo así en el lugar de los hechos para poder informar para poder recibir también vuestras necesidades hermanos entonces felicitaciones a todos obreros hermanos hermanos que están acá hermanos de obra calificada operarios oficiales que están acá presentes por la fuerza de la voluntad y la fuerza física de ustedes se construye obra si no no se construiría nada hermanos y felicitaciones a todos ustedes hermanos y les doy un aplauso en ese momento hermanos para poder terminar ya haremos el reinicio de esta obra como en toda gestión siempre hay dificultades hay deficiencias no hay cosa perfecta hermanos no hay una verdad absoluta lo que estamos nosotros es absueltos a poder corregirnos absueltos a poder en cualquier deficiencia poder corregir hermanos entonces eso es nuestro eso es nuestro reto es nuestro compromiso y trabajar con todos a ustedes muchísimas gracias Valle de San Miguel y Parte Alta hermanos estamos con ustedes seguramente va a haber también la participación de algunos técnicos que quieren un poco más acutar lo que estamos indicando hermanos muchísimas gracias a nombre del gestión del regidor hermanos que es que el regidor que el Valle de San Miguel lo comentaba pues allí estáñan carizán con hermanos manan cojo gestión una pinacha para que con a personalmente y mapas necesidad nico raico che ocupación con xiano a pesar para que con no visión sol no visión sol manda hermanos ya está aquí alcanza los paganas cuarto paganas servicio una paganas man hermanos al casa con hermanos pero para que con están fiel están trabajando hermanos a pesar de todo hermanos entonces felicitaciones a todos ellos también y sigamos trabajando en equipo hermanos y con respaldo de ustedes haremos muchas obras en este valle hermanos muchísimas gracias muy buenos días vamos vamos a contar hasta tres ya para que los futuros se puedan tomar uno dos tres y gracias por la visita acá a la carretera camino vecinal vale con cibidario fiesta alegre gracias señor alcalde por la visita al lugar de los sitios así verás que es lo que falta gracias le agradecimos a nombre de la junta directiva y todos los comunistas de valle con cibidario gracias por la visita señor alcalde y equipos técnicos gracias salud 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 Gracias.